Ney, ney, ya, 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 rap, rap Yo no sé si es que te quiero más Cada vez más rap y se nos da, ya, más fácil Debe ser que tú tienes algo que encontrar no es tan fácil Pero sé si es que quiero más Yo soy tu VIP, tu papá Porque tú a mí me haces feliz Me queda presumir, hay de ti Qué bonito ver te salir Yo soy tu VIP Hi guys, welcome back to our channel It's Sunday and we're gonna have our date night today A ver qué, dónde me llevan A dónde A Devin Buster We're gonna go Devin Buster, we're gonna stay over here We got a hotel room So I'll give you a tour of the hotel room when we get there One hour later Este hotel que está aquí, ahí es donde nos vamos a quedar So you walk in, this is the first thing that you see A little living room A desk This is the TV As you can see TV Couches To sit down We got a window over here Pa' ver afuera Que lo vamos a hacer And then you walk over here There's To make coffee Bucket for ice A sink The fridge Microwave Some drawers The store stuff So we walk in here Here's the bed This is where the magic's gonna happen There's a long mirror I like that There's me in the mirror We got a closet right here Spacious little Closet that we have in there And then we have a desk right there There's me again in the mirror We got a TV right here Then we got a nightstand We got another nightstand And a king bed And then we walk over here And here's the bathroom We got a toilet Obviously We got that We got a sink A mirror There's me ¿Qué te parece el cuarto? Nice Spice rum with pineapple Pineapple juice and spice rum So esto es lo que nos vamos a tomar Aquí en el hotel So esto es lo que nos vamos a tomar Thank you Aquí en el hotel Good For real Jesus For real Jesus Well it's cheers But it's not Jesus Because Toño once said Jesus This is our second round of drinks It's a banana collated Let's see how it tastes Cheers Debe on busters Debe on busters Salud Yo me la tomo por ustedes ¿Verdad? Pero pues salud It's la banana colada Está buena So, el hotel Nos dijeron que eran dos drinks Cada quien gratis Porque agarramos el cuarto Pero la muchacha nos dijo Pueden venir cuantas veces Quieran hasta las 7 Esta es nuestra segunda Salud Dice Toño que ya se siente mareado Yo creo que ya se le subió Sentados aquí Solitos Nos vinimos en una esquina solos So, this is our third drink Nuestro tercero Es nuestro tercero Toño creo que me quieren pedar Algo quiere Por eso me quieren pedar ¿Sí? Es otra Pedimos otra vez Un banana colada Y ahora Toño le dijo que le pusiera Cherries o le pusieron cherries ¿Verdad? Ajá ¿Qué te dijo? Dos pa' ti solo Compá No, mejor nada So, sí, ya Nomás nos acabamos Estes drinks Y nos vamos a ir ¿A dónde? A Dave & Buster's Dave & Buster's Ya, nos vamos a ir a Dave & Buster's A jugar un ratito A distraernos de nuestro ¿Cómo se llama? Date night, ¿verdad? 14 de febrero Nuestro 14 de febrero Unos días después Lo vamos a celebrar ¿Verdad? Ajá Ya acabamos de comer comida Ahora estamos comiendo nieve Estoy comiendo nieve de vainilla Pero yo también Pero él la agarró en un ¿Cómo se llama? En un barquillo Miren ¿Está buena? Ajá Más o menos se agarró dos Aquí es afuerita De donde fuimos a comer Ahí fuimos a comer Y luego tienen la Oh, sí No No capte ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toyo me ganó! ¿Cómo se siente ganar? ¡Suscríbete! Tenemos un Dagon Buster Nos dirigimos a la barra y nos vamos a tomar este drink que tiene el Red Bull Y Toño va a tomar lo mismo Aquí está, echale un traiguito pues Está bueno? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Le si a ver que le agarra Toño Yo con 80 me conformo 40 A ver yo Ahí va la morra ¡Vamos! ¡Vamos! No te de cuenta 70 70 más que tu, ¿verdad? No te de cuenta No te de cuenta No te de cuenta Creo que tú, ¿no? Tú, eres tu ¿Verdad? ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, es mi turno ahora. ¿Dónde dice? No sé. No sé. ¿En qué lugar? Yo llegué en el 11, viejo. Ahí va Doña, hírenlo, hírenlo. 14? I got 10. I don't know cómo se le hace. No, 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 no. Much, much, much later. So, vamos llegando de Devon Buster's al hotel. It's a little creepy. A ver si no nos sale algo por allá, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué tiene? Aquí la señora ya viene, cabrón. Es que si no me gusta grabar. ¿Qué moditos son esos de hacer la caca? Dijeron, señora, en mi doncho. ¿Ves? Un saludo para la banda. ¿Por la banda? No, 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 no. ¿Cuál banda? No sé, dijiste. Aquí vamos llegando al... O de 7 AM a 10. 32 pisos. El 7 es el primero. Ok. Está maravillada, ¿no, tío? ¿En los casitos? ¿En los casitos? ¿En los casitos? ¿Nos vamos a ir al parque? Sí, en los casitos. Vamos a ir. ¿En los casitos? 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 Solo quiero ver el gim. Aquí la huerca que quiere ir al gim. ¿En los casitos? Tiene, tiene su llen, como pueden ver está full, todos quieren hacer ejercicio hasta ahora, yo voy a hacer ejercicio. A ver, enséñanos. Vamos a hacer, no sabe, sáquenlo. Creo que Toño no nos enseñó. Ahí está Toño, que va a ser bien según él. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y eso va a rendirse para saber. Y luego, déjenme les enseñó acá, mientras él se queda haciendo ejercicio, la alberca, antes de que nos regañen. Sales del bien. Y aquí está la alberca. Ahí está la alberca. Y ahí está la alberca. Pero pues no podemos entrar porque la alberca ya están cerrados. Y aquí les enseño. Allá está mi vieja. Compa. 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 Y ahí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Subiendo para arriba. Como a lo que para abajo, ¿verdad? Exacto. Aquí vamos. Aquí vamos. Sí mismo. Vamos a ver. Sí. 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 37. 37. Ah, no sé. 7. Looks scary, guys. Aquí vamos al cuarto de nosotros. Y así es como se ve allá abajo. Están remodelando allí. Eso está apagado. Se ve bien. Se vacío. Yo creo que a toda la gente de la vida. Se reto con la pluma es que abrí hasta medio toques. Aquí estamos en el cuarto. Pues aquí ya les había enseñado todo eso. Y este sofá se hace cama y aquí es donde va a dormir Toño. Aquí se lo voy a poner. Para que duerma. ¿Qué? ¿Estás locada? ¿Qué? No. Vamos a acá. This is where the magic happens. La nueva cama que le compre a Rane. ¿Qué? ¿Quieres una larga grande? Sí. Así es. Esta es la vista de nuestra habitación. Quiero una parte del parque. Pero pues... ¿Qué? This is where we got. It's still a nice little view. Así vamos a dormir con las destas abiertas. No chingues. No chingues. No chingues. Hola... Ya sí cayó el señor. Quiero ir al parque. Pero Toño no quiso ir. Nos hicieron trapo. No tenía pala. Tenemos pala. Él ve la tele aquí y yo voy a ver la tele acá en la sala. Miren, aquí voy a descender la cama a Toño para que duerma. Y yo voy a dormir ella sola. Miren aquí, bien relax. Mala ya. Buenas tardes, chicos. Bueno, chicos, así que nos woke up. Justo me salió de la cama. Es 8.06. Y apenas, ahorita me bañé, me voy a pintar. Pero les quería enseñar cómo se ve del cuarto donde estamos, cómo se ve para afuera. Así es cómo se ve de día. Y como les dije, estamos en Downtown Huntsville. Un poco más de un par de minutos después. No le levantamos, eso es lo que vamos a comer. ¿Qué vas a comer tú? Dice que papá es un huevo. ¿No te sirviste huevo? Sí. Sí. Yo voy a comer esta ensalada cuando se ve buena. Este año va a comer pollo, sweet potato y espéragos. ¿El cumpleñero que va a comer el cumpleñero? Me being visto en Snapchat. Thank you. Anyways. What are you eating? Potato, shrimp, and steak. Wow, yummy. What is Ali eating? Chicken tenders. ¿Y? Yeah. I'm eating chicken tenders. 1, 2, 3, go. Happy, happy birthday. We're so glad you came. Happy, happy birthday. From the Legends game. We are so excited. We hope you do two or two. So have a happy birthday. From the Legends group. Woo! Awesome, amen. Chau. 놀�aSL We are so excited.